Bienvenidos amigos a un nuevo video y les traigo un nuevo gameplay de LEGO Fortnite Y es porque vamos a jugar este mapa llamado LEGO Dark Space Y bueno, en este mapa es donde vamos a colocar lo que son los códigos Donde vamos a poder reclamar un set de LEGO exclusivo Así es que nada va a estar esta temporada Así que bueno, vamos a jugarlo para reclamar esas nuevas piezas para tener en nuestro mundo Entonces voy a darle aquí en seleccionar para empezar Vamos a poner este en privado, a ver Le cambio en privado, dice que es mejor jugarlo así Así que vamos a darle aquí en jugar, listo, comenzamos Entonces este mapa es de, al parecer tenemos que reparar una nave o algo así Para poder escapar de lo que es el espacio de un mostrillo que nos va a estar ahí persiguiendo en los pasillos Hay que resolver ciertos puzzles, rescatar a un personaje y poner el código Entonces ya por acá tengo anotado el código Esos códigos nos los daban en los mapas anteriores Jugando mapas de aventura, jugamos uno de pesca Ah, miren, aquí están los jueguitos Es este, el juego de Dreams, que es el de PvP Que es como de un mapa como de dulces Aquí tenemos este que es el de Lego de pesca Y también el de Dreams, que bueno, este es como una especie de Ovi Hay que pasar obstáculos Entonces vale, ya estamos aquí Ah, por acá se me corta algo la pantalla A ver, vamos a moverle acá el sonido 75 Creo que, bueno, ahí lo dejo Y quiero darle en gráficos Este, activarle lo que es este ¿Cómo se llama? La este Ah, sincronización vertical para que no se vea cortada la pantalla Ahí está Vamos a darle entonces atrás Guardar Listo, ok, ahora sí, vamos Ya, inició el juego, vale Está todo bien oscuro ¿Qué hice acá? Ah, bueno, no es nada Está sonando como un reloj O algo así Ah, eso está bien oscuro esto Eh, ¿qué pasó? Ok Ah, hay un pequeño este videíto Tiene una introducción Ahí están los astronautas Oh, ¿qué pasa? Hay un temblor Je, ¿cómo se ven? Todo como en Stop Notion Ok, cayó un meteorito O algo así Ok, ya sale el monstruo Ah, se lo llevó El monstruo se llevó A nuestro compañero Ya entramos a la nave Bien, ahí vamos Ahí, ¿qué es un científico? Oh, también se lo llevó El monstruo Ahí es donde llegamos Al A la sala principal Bueno, al inicio Ok, listo Ahí estamos Dice Peligro Este contiene Luces Intermitentes Ajá, sí Bueno, ese mensaje Es para los epilépticos Vale, ahora sí ya Tenemos acá la lámpara Este, dice que F para ver el mapa ¡Oh, está el monstruo! ¿Es ese, no? El que va ahí como sangrando De color morado Ahí está el mapa Estamos justo hasta abajo Y tenemos que llegar Creo que a la derecha Ok, ok Ya está el caminito Vale Entonces, todo a la derecha A ver, por aquí Me pone como un signo de interrogación De este lado Vamos a ver Que encontramos por acá Ok, aquí me marca algo Reparar Reparar la caja De fusibles Listo Ya la reparé Me dieron experiencia Vamos a ver Ok, dice que La sala está por acá Ahí entramos ¡Ah, miren! Un gato Un gato astronauta Hay una radio Ah, a ver Me ponía algo aquí ¿Qué hice acá? Ok, es para apagarlo Para apagar el radio Vale Aquí hay un signo de interrogación Ajá En la otra sala A ver Aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Oh? ¿What? ¿Qué pasó? Se escuchó el monstruo Por ahí dice Cambia el color Ok Morado Amarillo Y rojo Bueno Bueno, no sé para qué sea Curre en objetivo Match the color Dice que morado Así lo dejo Bueno, ahí deje morado ¡Ah! Son varios botones Dice que tenga que Poner color morado Ok, hay que combinar Es rojo Ok, ya está Ahora color anaranjado Dice que color anaranjado No, me equivoqué A ver Aquí le doy Ahí No No la tiene No, tengo que cambiar Ok Se abrió la puerta Espero que no venga el monstruo Vale, cambia el color Los combino Ah, vale El botón en medio Es para combinarlos Ahora dice que verde Vale ¿Cuál cambio? ¿Cuál cambio de acá? Cambia el color Ahí, listo Ya, completé la misión 75 725 de experiencia Y ya desapareció El signo de interrogación Perfecto Ya Resolvimos Primer puzzle Ahora voy a ver por aquí A ver ¿Hacia dónde? Siguiente misión Dice que acá junto Hay otra No sé si tenga que resolver todos Dice que A ver Creo que no es necesario Acabar todo el mapa Para poder reclamar El set de Lego Que es lo que más me importa Lo más importante Creo que Para poner los códigos Es el símbolo de hasta arriba Donde hay como un globito Ahí con Con símbolos Entonces voy a irme Hacia allá Voy a irme De hecho Ok, no puedo Ah, bloqueado Y se me hace que Tengo que activar Ir activando los signos De interrogación Para que me dejen pasar Ok, bueno Entonces voy a regresarme Al primero Había uno ¡Oh, ahí está el monstruo! Ahí va donde Donde veníamos, miren Ahí va adelante Ok Voy a tratar de que no me vean Sí, miren Ahí va adelante Vale ¿Dónde está el siguiente signo? Aquí derecho Tengo que evitar al enemigo Ya se fue Vale El nuevo puzzle Está por acá Aquí está ¿Ya llegamos a la sala? ¿Qué dice? Atrapa las cuatro luces Que atrape las cuatro luces Ah, es por aquí Ok Es en esta sala Pero No sé a qué se refiere Con que atrape Las cuatro luces Vale Ah, se ve acá Acá atrás una luz A ver Dice que atrape una luz Ah, es aquí Atrapa la luz Ok Una Aquí me marca otra vez La E Dos Bueno, acá ya no me marca nada No sé si tenga que darle aquí arriba O ya es del otro lado Bueno Bueno, aquí sí no le entiendo bien Dice que atrape las cuatro luces Pero Aquí sí no le entiendo Ah, acá está, acá está ¿No? A ver No No me marcó nada Acá arriba tampoco Ok Aquí aprendió algo Es que no sé muy bien Que lo que tengo Ah, es aquí Este lado, ¿no? Ah, no Son las regaderas Ah, aquí está Aquí está la luz Aquí hay otra luz Ya, listo Objetivo Completado Ya Bueno, no sé Tendría que Nada más apretarle la tecla En los lugares donde se iluminara A ver, ¿ya se resolvió esto? Ah, sí, mire, ya Ya no tengo el El signo de interrogación Ahora sí Nos vamos para acá arriba Uy, aquí hay este Unos tentáculos ahí raros Oh, no ¿Qué pasó? Oh, no manches Desplotó la nave Ahí sí me espantó Ok, a ver Hay que buscar el siguiente puzzle Está aquí a la vuelta Y la luz se me apagó Ah, este Ahí está, está allá Ah, aquí está el monstruo Uh, no, no El monstruo Vale Oh, está cerrado acá Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ahí viene el monstruo Rayos No, a ver si lo puedo esquivar aquí No, 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 no Ahí está, lo esquivo Esquivo, corro, corro, corro Vale Ya escapo Escapo, escapo Vale Apago la luz No sé si Me vio porque prendí la luz Vale, ya escapé Dice Objetivo Prende el generador Vale, ya estamos en la sala Dice que prenda el generador Una más cosa a la hora de encontrar Donde está el mecanismo Dice que prenda el generador Oh, no, ahí viene Ahí viene el monstruo No, qué guay Ah, me quedé atorado Oh, no No, no Oh, 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 no Ah, no manches Me atrapó No, me atrapó el monstruo Ah, bueno Así que ahora tenemos vidas Tenemos cinco Cinco corazones Ahorita ya perdí uno Ah, salieron dos No, no pensé que eran Yo pensé que eran este Nada más uno Y son dos Ok Vale, voy de nuevo Oh, otra vez el monstruo Ah, esto otra vez What No Ah Ah, otra vez No, no, no Por aquí no es Vale Ah, corro No, ya no pude A ver, voy de nuevo Voy de nuevo Dice que prenda el generador Ahí va, ahí va Ya se fue Vale, estamos en la sala del generador Dice que lo prenda Pero ¿Por dónde? Ah, aquí está Ahí está Prender el generador Dice Tiempo para el siguiente generador 3 Ah, tengo que ir buscando Las palancas Creo que es por acá La siguiente A ver Siguiente botón Así que tengo tres minutos Para encender No es por aquí No No es por acá A ver Aquí me pone algo Aquí de este lado ¿Qué? Oh, no No, no, otra vez el monstruo Ya se vino para acá Tengo que dar la vuelta Vale, me marca aquí algo Creo que tengo que ir al otro lado Oh, no, otra vez What Ya me siguió Se dio la vuelta Nada más Vale Que entre Y ya Me voy, me voy Vale, voy, voy Dice que por aquí Hacia acá está el símbolo Hacia acá Ahí está, ahí está Dale Ya lo prendí Listo Objetivo Ya está completado Bien Ya lo completé Ahora el problema es que me está siguiendo aquí el monstruo Ahí vienen los dos, ¿no? Oh, sí vienen los dos Los dos monstruos Bueno, creo que puedo perderlos por acá Puedo perderlos por aquí Por acá, por acá Vale Objetivo completado Ahí está, ya pasé Vale Vamos por el siguiente puzzle Está por acá Por acá adelante Creo que es aquí Eh, no Hacia abajo Hay que dar la vuelta Hacia acá Vale, ahí está Objetivo Dice que Sigue La luz Ok, dice que sigue Esta luz Ahí va Ok, que me mantenga la luz Voy, voy No, lo perdí Rayos Tengo que mantenerme la luz Eh Oh, no, aquí está el enemigo Ya llegó What? No Ya me atrapó Ah, otra vez No No manche El problema es que los enemigos Este Se quedan donde Donde me atraparon La última vez Tengo que traérmelos de vuelta Para poder este Para poder hacer bien el puzzle Y que no me atrapen A ver si voy bien Eh, sí Es por ahí Dice que aquí derecho A ver Quiero ver a veces el mapa Pero No me deja Aquí, aquí está Oh, otra vez Ahí está Ahí está el enemigo Tengo que dar la vuelta Rayos, rayos Me tiene que seguir Para Para perderlo Creo que lo pierdo Por acá, ¿no? Sí Creo que aquí lo pierdo Aquí lo pierdo Ahí está Ahí viene 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 para acá Viene para acá Eso, eso, eso Ya Ya Vamos Vamos corriendo rápido Y aquí lo pierdo No, por aquí no es Por aquí no es Se cae derecho Por aquí Por acá, por acá Oh, no Ahí viene otra vez Ahí viene el otro Vale, los pierdo Los pierdo Si es por aquí Ya ni sé Sí, sí, aquí es Sí, aquí es Ya, creo que Creo que ya los perdí Vale, entonces Me quedé donde Dice que siga la luz Que siga la luz Ahí está, ahí está Vale, sigo la luz Oh, ¿qué? What? ¿Cómo me capturó? No No, pero si ya los había perdido What? No Rayos No, está complicado esto Está difícil Ahí viene otra vez De nuevo Ahí escucha cuando vienen Como que Se escucha como un latido De corazón Oh, no A ver No, otra vez Ya voy a capturar No, solamente me quedó una vida Y si me atrapó todo Ya se perdió Mira, ahí viene otra vez El enemigo Rayos ¿Ahora cómo lo hago aquí para Para perderlo? Ah, por acá Por acá Ok A ver Pareciera que Está fácil Pero no, eh Sí está Un poquito difícil Y pareciera que Caminan lento Pero no Sí son rápidos Sí son rápidos Vale, pues regreso Donde mismo Donde estamos Mira, por aquí De ahí Por acá Y, ajá, sí Vale, espero que ya me dejen Hacer el puzzle Listo Vale, vámonos Sí, la luz Por acá Voy, voy Creo que ya entró el enemigo Ya entró No, otra vez Ah, perdí Esta cosa Vale Ahí por donde Donde va la luz Listo ¿Por arriba? ¿Hacia dónde? Hacia acá Ok, sigo la luz Listo Por acá Ya Objetivo completado Bien Lo tengo Ya, listo Despeje de otro Ahora vamos por el de arribita Dice que por acá arriba Por acá hay otro Ajá A la vuelta Vale, ya llevamos Cuatro De diez Oh no Enemigo Oh Oh Ahí está ¿No? ¿Aquí en la puerta? Sí, ahí está Miren Rayos No puedo ir por ahí Tengo que dar la vuelta Puedo llegar por arriba Voy a tener que darme la vuelta Completamente Por acá abajo Por aquí Ajá Voy a ver si ya me deja Entrar a la puerta arriba Donde Coloco el código No No, todavía está bloqueado No me deja Entonces tengo que hacer ese El de hasta arriba Pero ¿Cómo voy a pasar Si está el enemigo Está bloqueando la puerta? Está Justo En medio No, por aquí no es Ahí viene el enemigo Otra vez Ahí viene el enemigo Rayos Bueno, aquí Ya se va Ya se va Ya se fue Ok Ahora me voy todo derecho Ahí va el enemigo Vale, por acá arriba Por acá arriba Corro, corro, corro Ah, bien los dos No, 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 no Ah Ya, no ¿Qué pasó? Todo listo Regresar a la sala ¿Eh? Ah Vale Creo que me atrapó Me atraparon ahí Ah Ya había avanzado Ya llevaba cuatro niveles Bueno amigos Voy a cortar esta parte Y vamos a continuar Ya cuando me quede Donde este Ya cuando regrese Donde nos quedamos Vale amigos Ya estamos de vuelta Y bueno Ahora sí continuamos Me quedan cuatro vidas Y bueno Esta puerta Está bloqueada No puedo abrirla ¿Por qué? Si ya resolví los de atrás Los puzzles Tengo que reparar algo A ver Por aquí se ve algo muy iluminado Vamos a ver qué es Ah Creo que nada más es una lámpara No sé si tenga que hacer algo Aquí una palanca Está cerrado Ah Por aquí hay otra caja de fusibles Ah Sí hay que repararlo Creo que Para que las puertas Se puedan abrir también Hay que reparar esto Los fusibles Y ya de esta forma Ya me deja este Pasar a la siguiente habitación A ver Ya reparé esta Se supone que me tiene que dejar pasar Vamos a ver Ah sí miren Ahora sí Ok Estamos en el siguiente puzzle Muy bien Y aquí Que hay que hacer Dice Cubre la luz Ah Cubre los hoyos de la luz Ah Ahí está el enemigo Oh Ok Había como un fantasma Algo así A ver Dice que cubra los hoyos de la luz Ah estos Ah ok A ver Eh Ok Dice que cubra los hoyos Aquí No sé si nada más con que me quede Enfrente Vale Ahí pasó Vale Nada más con que vaya adelante Listo Y por último Y por último Y por último cuál Este Ok ya Eso fue todo El objetivo Bueno Ya tenemos otra misión Y ahora sí Creo que ya puedo pasar Al siguiente Al siguiente cuarto Vale Subir el nivel Eh ¿Qué es esto? Leer Día 6 Ah es una pitácara Uy Oh ¿Qué pasó? Ok Entró el enemigo Se escuchó por acá Miren los trajes de astronauta A ver cómo está esto Estoy arriba Vale Creo que ya puedo pasar Eh Creo que ya podemos ir al cuarto Donde hay que poner los códigos Uy Rayos A ver Interactuar Ahí está Sí Ya estamos en esa habitación A ver Eh Dice acá Open Outside La puerta Bloqueado Oh Ah no ya Miren puedo pasar Vale Ok Espero que aquí sí pueda poner los códigos A ver Bueno aquí no me indica nada No me indica en el mapa Donde estoy Ah miren Creo que es por acá Eh ¿Qué pasó? What? Ah Ok No sé qué pasó No sé si se bulla esto A ver Voy a intentar otra vez pasar Hay como una neblina ahí Ah ya vale Vale Nada más tenía que Tengo que brincar Ah Ok No Eh Dice Reach The other The other side Ok Hay unas plataformas aquí Ah Pero no puedo llegar Aquí está la plataforma Pero ¿Cómo la hago? Ah Vale 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 Creo que Aquí mi rica va Ah Ahí veo una bolita blanca Creo que tengo que seguir ese camino Va por ahí Ok Ahí va Ahí va Miren Dice que por acá Oh Sí 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 Es que están invisibles las plataformas Solamente se ven cuando estoy cerca A ver Ahí voy Ahí está por acá Ok 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 ya Ya lo entendí Ya lo entendí Bien A ver por aquí Debe estar la otra Aquí está Está algo lejos Ahora por aquí Dice que acá enfrente Vale vale ya Ya lo entendí Ya lo entendí Bien Ahí está ¿De ahí por dónde? Rayos No encuentro la otra ¿Dónde está la bolita? Ahí está la bolita ¿No? Dice que por aquí Pero no voy a llegar A ver Ah sí Aquí está Ahí está Ahí estaba la última Listo Ya llegamos Uf Estaba ¿Eh? ¿What? ¿Otro enemigo? Hay otro enemigo aquí No A ver Ok Me dio experiencia Ya estamos en otra parte Pero Aquí sí no sé Uy Hay mucha luz Mucha luz por acá Miren Aquí hay una Una besota Como un taladro Aquí otra puerta Vale ¿Y ahora? Oh Creo que nada más Di la vuelta ¿Eh? Oh Abrí la puerta Vale Ya me quité el traje ¿Regresamos? Creo que ya volví a la nave A ver Mapa Sí Nada más di la vuelta Salí por el otro lado Creo que salí por el otro lado O regresé A ver Sí Estoy por el otro lado Nada más era para dar la vuelta Pero no Tengo que encontrar este Donde se pone el código A ver Salimos Y tengo que buscar esa parte Es que me faltó Es que me faltó explorar más Tengo que buscar Donde están los Este Hay unos Este Personajes descerrados Y tengo que poner Este Ahí el código A ver si es por acá Debe ser por aquí adelante Donde se fue el enemigo Aquí Reat Reatlock Ah es este Un texto Nada más Debe ser aquí ¿No? Ah que está Acá está Es acá Ok a ver Los códigos 456 456 8 43 4 23 Listo Abre la puerta Bien Sí sirve el código Aquí es donde Nos dan ya nuestro Regalito A ver Me tiene que aparecer El mensaje De que Ya puedo reclamar Los Las piezas Uy Rayo Se escucha muy feo esto Ahora ¿Dónde estoy? No tengo mapa De aquí De este lugar Está cerrado Es un laberito Esto Bueno Mientras no me salga El enemigo Todo está bien Espero que no me salga Escucha feo ¿Será esto La señalización? ¿Será por acá? Ok Bajamos otro nivel Sí Seguimos bajando Creo que Siguiendo la luz Siguiendo la luz Nos muestra el camino Ok Escaleras hacia arriba Pero no Yo no quiero subir Quiero Seguir hacia abajo Ajá Es hacia abajo Así que por acá Ok ¿Hacia arriba? No Siento que debo Seguir hacia abajo Vale Uy Llegamos Ya aquí está Uy Ahí está el monstruo El monolito Ok Aquí están los enemigos Los compañeros Dice Vota por Loser Fruit Ah Aquí puedo votar Por estos Bueno No sé de qué sea esto Bueno Voy a votar por esta Loser Fruit Ahí voto Listo Voto Registrado Ya está ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno Ya voté Por el personaje Aquí hay otra puerta Bueno Acá no hay nada ¿Y ahora qué hago? Ah Acá atrás Está la pieza ¿No? Mira Aquí Aquí atrás Hay algo Ahí está Agarré una Piecita roja Listo Ahí está Desbloqueado Tenía que atravesar la puerta Listo Tú has desbloqueado El Dark Studios Y Eternal Resclet Decor Bungle Ah Sí De Paralego Forna Puedo usarlo Dice Tu recompensa Estará en tu locker En 72 horas Muy bien amigos Ya desbloqueamos Esta pieza Bueno Esto era lo más importante Del mapa Ahora Pues si quiero Me puedo salir Ya no Ya no es necesario Este Continuarlo Pero bueno No importa Voy a tratar de De terminar el mapa Nos faltan nada más Cuatro puzzles Para poder escapar Entonces Pues ya me regreso Vamos a irnos A ver Era por acá atrás Ah no Pero que era para Dar la vuelta Mejor este Mudo por aquí Y rezamos por donde Estaba el Aquí el otro camino Vale Voy a tratar Entonces de terminar El jueguito Ya tenemos lo importante Que era la La pieza Las piezas del Del set de Lego Exclusivas aquí Del evento de Halloween Y Entonces Pues este Vamos a terminar A ver aquí Regreso Y ya vamos a ver Los demás puzzles Listo ya Volvimos A la nave Ahí como que se Despresuriza La sala Y ya podemos Irnos Ah What Que paso Ok No pero yo Quiero continuar Ahí está ya Es que creo que Le apreté Al botón de atrás Y por eso me Me Regreso Vale Aquí En esta sala Hay un puzzle Dice Rota Los espejos Para reflejar Ah vale Tenemos que pasar El láser Ok Ahí está El espejo Ahí va El láser Va por la abertura Este tengo que rotarlo Ok Ah nada más este De ponerlo en su lugar Listo Vamos por el otro Están No están tan difíciles Los puzzles Están sencillitos Creo que Ahorita el más complicado Que vi Fue el de El de este Tal vez el de los colores Porque habría que buscar La combinación Y un poquito El de la luz Porque pues Había que correr Ahí atrás de ella Y luego Perdíamos el ritmo Listo Ya está Desbloqueado Objetivo Bien Vamos por el que sigue La salita Está aquí abajo Creo que está De este lado A ver A veces no me muestra El mapa Vale Dice que por aquí Está el siguiente ¿Qué es esto? Selecciona el objeto Dice Match Ah Encuentra Los objetos De las sombras ¿Cuáles sombras? Ah esto Ok Esto parece Como un cristal Dice que busque Un cristal Ah Aquí está Que está detrás Mire Ah no Este no es Un cristal Un cristal Dice Selecciona el objeto No Ese no es A ver Pero creo que Tengo que seleccionarlo Primero ¿No? Ah Aquí está La sombra Ahí está El morado Y una planta A ver Creo que es este Este de aquí Va Selecciona el objeto Y lo pongo aquí ¿No? ¿No era este? No Dice que este Y la hoja La planta Pues me pone Seleccionar ese Ese era Ah Es el de aquí Es este Miren Ok Oh no Ahí viene el enemigo Ahí viene Rayos Por aquí Por aquí se escuchó Vale Ah vale Tengo que encontrarlos De aquí Ya Ahora me pone El de acá Que es el cristal El cristal Pues está aquí Junto Creo que es este No Creo que no Es el de aquí Ah Era este Ya listo Ahora ¿Cuál siguiente? Es como Ok Una flama Algo así Como una flama A ver Buscamos Aquí está Miren Ahí está Ya Lo tengo Vamos por el que sigue Ahora sí El de las bolitas El que está solo Es esta Por acá atrás Listo Ya está Objetivo Completado Bien Logramos Nos falta solamente Dos jueguitos Y terminamos Con lo que es Este desafío Vale Pues ahora me regreso Vamos por el siguiente mapa Creo que puedo ir por acá A ver No Yo no quiero que Me abra el mapa Bueno Creo que puedo dar La vuelta por atrás Creo que por aquí Así Ajá Nada más con que baje aquí Y está el siguiente desafío Ah Es el de la luz Miren Ok Otro de la luz Por acá Sigo adelante Vale Vale Por un lado Uy Aquí se va rápido Por acá Vale Ya vi que se va deteniendo Como en cada esquina Vale Sigo Ya Listo Lo completé Miren a la primerita Bueno Como ya tenía práctica Lo otro Uy no El enemigo Vale Vale El enemigo Me largo aquí Tenemos que ir por último What No Me capturó Rayos Y me regresa hasta el principio Miren De lobby Bueno Ya solamente falta El último desafío Y creo que ese Pues ya me puedo ir Este derechito Todo por acá Por la derecha A ver Entonces Voy a ver si ya Se desbloquea la puerta O tengo que repararla Bueno Acá no me pide nada Puedo ir Por aquí Ajá Por acá Derecho Si hay Todo Todo A la Este A la derecha Está bloqueado No Está bloqueado Tengo que reparar aquí Un fusible Para poder pasar Habrá un fusible Ah Si miren Este Este Era el que faltaba Listo Ya lo reparé Ahora si Ya se abre Bien Perfecto Pues ya nos vamos Solamente derechito Aquí Al desafío Miren Órale Acá están los demás Astronautas Creo que ya se volvieron Zombies o algo así Otra sombra Listo Ya vamos al último desafío Dice Encuentra La Combinación de la luz Ok Combinación de luz Que tengo Capeta Ah Acá está Acá está Ok Light control Prendo esta Bien Listo Ya Lo logré Reparé Ya la nave Ya tiene energía Y ahora se supone Que tengo que escapar Ah Vale Aquí me marca El objetivo Ok Está bloqueada Esta puerta Hay que repararla Tengo que encontrar El panel Para repararla Vale Pues creo que ya Se reparó Todo Bueno Aquí me indica La salida Creo que nada más Es irme De aquí derechito Miren Donde me indica Oh Un enemigo Oh no Por aquí no es Ok Bueno Me regreso No era por ahí Bloqueado Uy Si hay varias puertas Que todavía están bloqueadas Bueno Voy a tener que regresar Por donde venía Y Ahora sí Ajá Aquí derecho De ahí Hacia abajo Y de ahí Derecho Ajá Ok Dice que por acá Está la salida Vale Mientras no me salgan Los enemigos Todo bien Eh No No era por acá Dice Escapa Hacia el cohete Ok Dice que vaya Hacia un cohete Me espanta eso Me espanta el sonido Ok Tengo que escapar Ahí viene Uy no me llegó Atrás de mí Corremos Ya Huimos Huimos Tengo que encontrar La salida Corro Vamos Escapar Ahí está la salida Exit Ya Terminamos Bien Logramos escapar Miren Ahí tenemos la cinemática Llegamos al cohete No hay nadie Vámonos Eh No Sí estaba la salida Una escalera Ok Ah ya estamos en la nave Ahí está el cohete Si va a despegar Se quedó un astronauta Todo muerto Ya escapamos Estamos en Marte Parece Escapaste Tiempo 31 minutos Con 19 segundos Listo Lo logramos amigos Victoria No Ah Sí Se subió el enemigo No manchen No tuvo final feliz Rayos Todo listo Y bueno amigos Pues ya Vamos a llegar hasta aquí Este super gameplay Probando este jueguito Bueno Este mapa de terror Estuvo bueno Me gustó Estaban sencillos los desafíos Y bueno pues ya cumplimos Lo más importante Que era Conseguir el este El lego El lego de este De las piezas Especiales de Halloween Que fue este Una especie como de sala Un comedor O algo así Y bueno pues ya Vamos a terminar Este nuevo gameplay Espero que les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También suscríbete al canal Y recuerden Activar completamente La campanita De las indicaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!